Una vez terminó el partido por la fecha 3 de la Copa Águila entre Córtulo y Orso Marzo, los protagonistas hicieron un balance del resultado y compromiso en general. Mayer Andrés Candelo asegura que el resultado maquilla el desarrollo del partido. No, la verdad fue un partido mentiroso porque las cosas que hizo el equipo fueron grandiosas, siempre hubo buen juego, siempre hubo opciones de gol, convertimos primero. Las desconcentraciones jugaron en contra para el grupo dirigido por el profesor Mayer Andrés Candelo. Las desconcentraciones que nos vienen haciendo daño porque fue una pelota quieta el primer gol, que soltamos marca y los otros errores hacen que hoy el equipo se vea horrible, pero no es así. Es un partido que fueron más por errores individuales que por virtudes del rival, sabiendo que el rival nunca dejó de luchar y buscar su triunfo, pero fueron creo que más errores nuestros. Bueno, no, creo que estábamos jugando mejor, de pronto una distracción de nosotros cuando notamos el gol, pero bueno, lastimosamente sí un resultado que no tenía que ser así y bueno, ahora alzar cabeza y pensar en el domingo. Rivaldo Correa tiene sentimientos encontrados, por una parte marcó su primer gol con Cortuloá, pero por otro lado triste por la derrota sufrida ante Orso Marzo. Primero que todo, darle la gracia a Dios por este lindo gol, que desde hace mucho lo necesitaba para seguir tomándome confianza, pero bueno, lastimosamente no se dio el resultado que queríamos. El grupo asegura que la derrota no les afectará para jugar el domingo contra el Deportivo Pereira, el líder del torneo Águila. ¡Gracias!